Nosotros procedimos a la destrucción de 116 kilos con 365 gramos de cocaína. También se destruyeron 5 kilos 811 gramos de marihuana y 3.243 kilos de hoja de coca. Ha crecido el ingreso de droga a la provincia de Jujuy. ¿Qué es lo que reflejan los números? Bueno, sí. Efectivamente, en función de los últimos números que tenemos, ha crecido mucho tanto el número de procedimientos que se han realizado, el número de detenidos por año y también esto ha sido acompañado del gran crecimiento en las cantidades de estupefacientes secuestrados. Por ejemplo, en el año 2015, en este juzgado federal número 1, se secuestraron alrededor de 147 kilos de cocaína y 51 kilos de marihuana. Números más o menos redondos. Y en el año 2016 aumentó la cocaína a 162 kilos y marihuana 86 kilos. Y en lo que va del año de 162 kilos, reitero, el año pasado, el año cerrado, a esta altura del año, ya llevamos arriba de los 670 kilos de cocaína y 150 kilos de marihuana. Es decir, prácticamente triplicado, aún no habiendo terminado el año, a lo que fueron los secuestros del año pasado. Realmente los números han aumentado, el número de detenidos hace una semana, que eran los últimos números que tenía. Por ejemplo, este año tenemos 420 personas detenidas por narcotráfico, lo cual, si más o menos sacamos los cálculos a esta altura del año, llegan alrededor de dos personas por día detenidas, con las dificultades que tenemos de que no existen lugares para el alojamiento de los detenidos, los cuales, lamentablemente, a veces tenemos personas de hace dos o tres meses sin poderlos ingresar en el servicio penitenciario. ¿La mayoría son mujeres? No, no, es un número que se mantiene más o menos parejo. Hay muchas mujeres, hay hombres, hay extranjeros, hay nacionales. No tenemos una estadística que diga que hay mayores cantidades de hombres que de mujeres, más o menos pareja.